El XXVI Foro Económico Internacional de San Petersburgo se inauguró el miércoles en las segundas ciudades más grandes de Rusia. También es la ciudad de la que procede el presidente ruso, Pratimir Putin. El evento sirve para mostrar la economía rusa al mundo. Cerebrado desde 1997, muchos lo consideran la respuesta rusa al Foro Económico Mundial de Davos. Emirados Árabes Unidos es el enviado de honor de la edición de este año en la que participan representantes de más de 100 países y regiones.